Aprender jugando. Este es uno de los objetivos que pretende impulsar el aula de infancia y adolescencia de la Universitat Politècnica de València. Con motivo de la celebración del Día del Juego, un grupo de alumnos de primaria del Colegio Santiago Apóstol de València se ha divertido en la UPV. El juego es muy importante, es uno de los derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño y en realidad la Administración debería hacer más por la importancia que tiene el desarrollo del menor en todos los aspectos. La creatividad emocional y yo creo que es muy importante reivindicar el Derecho del Juego como auténtico derecho. Esta jornada, que ha contado con la colaboración del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la Politécnica de València, ha desarrollado diversos talleres, como el de Playmice, unas coloridas nubes de maíz con las que puedes crear una gran variedad de figuras y formas solo como jarlas o de nuevas tácticas de ajedrez. Y uno de los objetivos que tuvimos era intentar promover el ajedrez en los más pequeños. Entonces la manera de llegar a ellos era realizando unos vídeos con dibujos animados muy accesibles para los años que le llamaran la atención, que tuvieran ganas de atender a los vídeos y aprender observando estos vídeos. Desarrollar sus habilidades de la forma más divertida posible. Tomar decisiones, adelantarse a los movimientos del adversario o darle rienda suelta a la imaginación. Todo esto para educar y entretener a los más pequeños de la casa.